Ritchie, ¿sabes que un empresario muy, muy, muy famoso de este país ha llamado a la redacción de show business ofreciendo un millón de euros por tu agenda? Pues es imposible porque no me vendo mi pie por nada, ya que prefiero un amigo antes que un enemigo. Repetimos que quizás no me has oído bien, un millón de euros por tu agenda. No, de momento yo nunca llevo dinero, ni llevo carne de identidad, ni llevo tarjetas, solo tengo amigos, entonces prefiero lo que te he dicho, un amigo antes que un enemigo. Entonces tu agenda está llena de amigos. Justo. Por ejemplo, yo abro tu agenda y llego a la J y anda, pone Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias es amigo tuyo? Sí, Julio es amigo mío hace 27 años, nos presentó Pepe Hidalgo y Javier Hidalgo y de aquel día hasta hoy, él me llama Flaco, yo presumo de ser su amigo porque es el más grande de todos los tiempos, es el hombre que más discos ha vendido en el mundo entero y es un icono que es de la leyenda viva porque cuando estás en otro lado se habla mucho mejor que cuando estás vivo y él es el genio Julio Iglesias con mayúsculas. Oye, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero eras más que amigo o hermano de Diego Armando Maradona. Yo creo que no murió sino que le mataron y sí porque cuando te acercas al apellido, no al nombre, la gente quiere dinero, quiere potestad de su privacidad, de todo lo que ha conseguido él con su magia de jugar al fútbol y de todo lo que ha ganado en el mundo entero que es el reconocimiento como el mejor juego de todos los tiempos y yo siempre he dicho que yo era amigo de él porque le admiraba, coleccionaba cromos y sobre todo nunca pensaba en mis sueños que luego se hizo realidad que le conocí en el 1993. Marcos Alonso Peña me invitó a que le conociera y le dije solamente una frase, le dije, Diego, soy amigo de Pichón. Che, eres amigo de Marcos Alonso, ya eres mi amigo. Encima hablas como él. Bueno, intento imitarle, pero imitar a Maradona es imposible. Te voy a decir una cosita, nada más, una referencia y con esto terminamos. Nos vamos a ir a merendar, tú y yo, o a cenar, o a comer. Lo que tú quieras. ¿Te parece? Perfecto. ¿Por qué tu empresa se llama Camarón Event? Pues porque de pequeño todos mis amigos coleccionaban cromos, como te he dicho, como yo. ¿De fútbol? De fútbol, jugábamos a las canicas y cuando teníamos uso de razón de escuchar la radio, que no existía la televisión en blanco y negro todavía. Entonces tienes muchos años. Tengo muchos, pero no lo aparento, soy como el retrato de Dan Gray, voy para adelante, para trabajar y de edad para atrás, como digo el cigala. Pero sí es verdad que había, en esa época, se escuchaba en la radio canciones de los pecos, de Miguel Bosé, Super Superman, Pablo Abraira, Perales, Camilo Sesto, Nino Bravo, que eran genios de esa industria musical. Y un día me dijo mi padre, escucha a Camarón y a Paco. Y dije yo... ¿Paco? Paco de Lucía. Paco de Lucía. Y dije yo, ¿quién son? Tú escúchalo, lo escuché. Y se me puso la piel de gallo, no de gallina. Y entonces cogí y dije, estos son dos genios, porque cantan hasta en la ducha y aparte son diferentes. Y luego, 25 años después, conseguí conocer a José Moje Cruz, Camarón, que es el Frank Sinatra, el genio de los genios, del flamenco universal, y Paco de Lucía, que era como mi padre. Bueno, tú tienes mucha amistad y muchísima afinidad. Por eso se llamaba Camarón, mi empresa se llama Camarón. Sí, porque al final, con tanto rollo, no me ha respondido a lo que he preguntado. Le pedí a la chispa que me diera el visto bueno para poner Camarón. Y me dijo, Richi, tú eres de la caza y nosotros te tenemos como un hijo más, así que pon Camarón. Yo sé que en el día de hoy la mujer y la familia te tienen cariño o no, la oración. Me aman. Yo aquí en mi mesa tengo el hombre que susurraba a los famosos. Justo. Ese libro lo publiqué en el 2013 con mi gran amigo, el sin par Eloy Arenas. Sí, Eloy Arenas. Un gran poeta, escritor, productor, actor, humorista. Bueno, es un filósofo de la literatura, que ha hecho muchos libros y muchas obras de teatro. Y estando en casa de Santiago Sura con José Mota, decidimos entre José Mota, mi hermana, Santiago y Eloy, el título del hombre que susurraba a los famosos. Y ahí se quedó pregnado en el libro de Planeta. Qué bonito y qué agradecido. Eso dice mucho de ti como persona, Richi. Nos tenemos que marchar. No te preocupes. Y nos vamos a ir corriendo. A ver, ponga el pie ahí. Vamos a ver. ¿Por qué te agarras la pierna? ¿Por qué te agarras la pierna? No hay que agarrarse la pierna. Ah, vale, vale. Agárrate la pierna, cuidado. No, no, cuidado, cuidado. Espérate, es que tú tienes más pie que yo porque eres más alto. Es que, no, no sé si eso es igual. Pero. Con Oscar y Gares hicimos esto y nos quedamos dos días así. Sí. Un tiro ya flojo a ver quién aguanta más, quién aguanta más. Y Oscar y Gares, que es un chulín. No, pero tú sigue, yo puedo estar hasta mañana. No, no, yo no tengo problema. Yo tampoco. Venga, pues. Bueno. Nos despedimos de nuestros amigos de Show Business y nos vamos a quedar aquí, ¿te parece? Perfecto. Pues, Richi, gracias por venir, gracias por esa amistad, por ese cariño que me das siempre. Igualmente. Sabes que te quiero un montonazo. Y yo también. Y que esa amistad es lo que hay que celebrar. Así que, amigo. Ah, te engañé. No. ¿No llegas? Sí, llego. ¿Recoge la pierna? No, no, no. Ahora sí, ahora sí. Tira, tira, tira. Tira.